Continuamos la rueda de prensa. Profesor, gracias por estar aquí con nosotros. Ramiro fue en salida del periodista del diario El Mercurio. Chile mostró un fútbol lento sin sorpresa. ¿Por qué le entregó la pelota a Venezuela? ¿Y por qué dejó en la cancha a un jugador como Maripán, que no ganó nunca por arriba? No anticipó y siempre corrió detrás de la pelota. ¿No fue correr demasiados riesgos de dejarlo en la cancha? Buenas noches. Bueno, antes que todo, un resultado adverso que seguro no lo esperábamos por la forma como venía el equipo. Pero ese es el juego y hoy Chile no se pudo encontrar desde el primer minuto. Pienso que no solamente el caso de Guillermo, sino de varios de los hombres que tienen otro comportamiento, otro nivel. Hoy no se logró la dimensión y producto de ello el no hacer el juego colectivo, el juego coherente, que quizás por ahí solamente hubo unos aspectos del primer tiempo y otros del segundo tiempo donde Chile coordinó algunas situaciones de fútbol que buscaba ser la propuesta, pero sin la eficacia que necesitamos para este juego. ¿Cuál fue la razón por la cual decidió no poner a Orellana, que había cumplido bien ante Perú, lo que generó que Alexis no jugara en el sector izquierdo donde mejor rinde? ¿Cuál fue la razón por la cual decidió no poner a Orellana, que había cumplido bien ante Perú, lo que generó que Alexis no jugara en el sector izquierdo donde mejor rinde? Sí, la idea era mantener a Jan Meneses, que había hecho un buen juego y echar mano a la capacidad de Alexis, buscar que Alexis, como está jugando ahora en su club, diera un buen comportamiento en la parte ofensiva de izquierda a zona central y por eso también la participación de César Pinares por la zona derecha. Gonzalo Álvarez de Radio ADN. ¿Con esta derrota siente que su puesto como entrenador de la selección corre riesgo? Todos los partidos que se pierden siempre van a tener ese riesgo. Todo juego de selección nacional se expone uno y bueno, estamos en ese camino de una clasificatoria que ha sido difícil y ojalá que podamos replantearla para el próximo año. La última, profesor, y agradeciendo su tiempo aquí con nosotros. Hoy vimos a Alexis al menos en cuatro posiciones. Según su parecer, ¿cuál es la posición de Sánchez que más le acomoda al equipo? Bueno, Alexis está en una situación, ustedes ven que en su club no tiene una continuidad, que en la selección se brinda íntegro, que hace un esfuerzo grandísimo y por eso hoy buscamos que él estuviera de media punta, como lo ha venido jugando en su club, para que pudiera dar un mejor rendimiento, más consciente de que venía de una situación de una insuficiencia física que lo mermaba y por eso quizás no logró toda su dimensión y todo lo que sabemos que conocemos de él. Pero es un jugador vital, importantísimo para nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Finalizamos la parte correspondiente a la selección chilena. Muy buenas noches.